En Gravilias de Desamparados, cantón número 3 de la provincia de San José, se ubica el Museo de la Carreta y el Campesino Costarricense. Este lugar es un testigo silencioso del avance urbanístico que se ha venido desarrollando en los últimos tiempos. Bienvenidos al Museo Nacional de la Carreta y el Campesino Costarricense. Estamos en el Salitral, en el distrito de Gravilias de Desamparados, exactamente en la urbanización del Salitral, contigo a Porvenir, Gravilias, Damasco y la parte más urbana del Cantón de Desamparados. Esta joyita que tenemos hoy aquí nos trae a la memoria, nos acerca a la historia de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de los que construyeron nuestro cantón poco a poco. Este es el espacio que queremos poner a su disposición y que en algún momento sea usted también visitante del Museo Nacional de la Carreta. Con el objetivo de preservar este acervo cultural, se crea este sitio bajo el nombre del Museo de la Carreta y el Campesino Costarricense. Administrada por la Municipalidad de Desamparados, aquí se le rinde homenaje al abriego sencillo, que aún hoy día produce en el campo el alimento de la ciudad. También se reconoce la importancia de ese vehículo llamado carreta típica, imprescindible en el desarrollo económico de Costa Rica. El Museo Nacional de la Carreta se creó gracias al esfuerzo de muchísima gente. Pero hay que reconocer gente como Doña María Julia Pampillo, Abdenago Torres Beréndez y muchísima gente de la comunidad de Samparadeña. Resaltamos uno, que fue quien más hizo o más trabajó para poder hacer que este lugar se preservara. y es Don Miguel Salguero Díaz. Don Miguel Salguero vivió en esta instalación entre 1941 y 1948. Tenía a Don Miguel tal vez unos 6, 7 años cuando vino a vivir a este lugar. Su tío era el mandador de la finca del Salitral y por consiguiente él estuvo viviendo aquí. Don Miguel Salguero, como persona de la cultura, realmente se dedicó a la preservación de este espacio. Aquí vivió José María Castro Madriz, conocido como el fundador de la República, presidente de Costa Rica en dos ocasiones, creyente de las ideas de la ilustración y de la libertad de prensa. de su gobierno señaló Mi administración no procede de luchas, ni se inaugura sobre las ruinas de ningún partido. Su bandera es la nación y su objetivo el bienestar de todo Costa Rica. En 1854, Don José María Castro Madriz le compra a su suegra, Doña Dolores Soria Mono, y a los hijos de ella, este terreno, que originalmente era de Don Manuel Fernández Chacón, quien fue presidente de Costa Rica en 1833, tercer jefe de Estado de Costa Rica, perdón. Este lugar tiene historia, porque no solamente fue Don José María, también fue del tercer jefe de Estado del país. Recorriendo las instalaciones del museo, se puede constatar que un pedazo de la Costa Rica de antaño permanece intacto aquí. Sus dos estructuras, de bahareque y adobe, nos hablan de hechos ocurridos en otro tiempo, cuando nuestros campesinos con gran esfuerzo labraban la tierra. Esta casa se supone que es de 1880, más o menos. Época en la que Don José María Castro Madriz le entrega al Banco Anglo la finca como parte del pago que tenía que hacer al banco. En esa época los holandeses compran la finca y en esta casa en particular podemos ver pisos, podemos ver además una tina de baño muy particular, un cuarto de baño muy particular. Podemos encontrar que es una construcción que tiene muchas ventanas y muchas puertas. Obviamente no había luz eléctrica en esa época. La iluminación, la ventilación era fundamental en un espacio de estos. Esta casa es de bahareque. Las casas de bahareque tienen una medida de unos 20 centímetros de ancho porque están hechas, a pesar de que su base es el barro, tienen una estructura. Una estructura que está hecha con caña brava y que le permite ser mucho más sólida o por lo menos más compacta que las casas de adobe. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la casa de adobe. Como decía antes, el adobe trabaja por peso, por compresión. Por eso es que sus paredes son tan gruesas, tan anchas, 60, 70 centímetros pueden ser los que nos da una casa de adobe. No tiene estructura, sencillamente es ladrillo sobre ladrillo. Los ladrillos de adobe, bueno, le llamemos ladrillo, en realidad son blocos de alguna forma. Estos son adobes de los que hablaba, hechos aquí en el Museo de la Carreta para nuestras restauraciones. Y bueno, hablando de restauraciones, el proceso de restauración lo iniciamos allá por el año 2010, más o menos, 2010, 2011, empezamos a restaurar el Museo Nacional de la Carreta. En estos 10 años hemos aprendido muchísimo sobre adobe y bajareque. Cada detalle, que para nuestros abuelos probablemente era cosa de todos los días, pero entender cómo este cielo raso, hecho con caña brava, sobre madera, y encima tiene teja. Saber cómo esta estructura de adobe se ha mantenido, se ha mantenido por unos 230 años. Hasta la llegada del vehículo automotor, la carreta típica costarricense fue de vital importancia en el desarrollo económico del país, diseñadas para sortear los embates de los caminos de aquella época, rodazales, quebradas, cerros y curvas. Fue declarada símbolo nacional el 22 de marzo de 1988 durante la primera administración del señor Oscar Arias Sánchez. Este museo tiene como fin resaltar y traer a la memoria, acercar a la gente a la carreta costarricense. Y es que la carreta, como patrimonio intangible de la humanidad, y tal vez una de las herencias más importantes de Costa Rica, es realmente un objeto que tiene una gama impresionante de aspectos diferentes que es interesantísimo conocer. Uno, la construcción de la carreta, los diferentes tipos de carreta, dependiendo de sus usos, dependiendo del lugar de donde son. Los desamparados nos heredó una forma muy particular de pintar carretas, que es una forma como aserrada, donde se repiten las tonalidades de colores y van en diferentes gradientes de color. Es una forma muy propia de los desamparadeños y que nos hace diferentes. Se espera que para el 2021, este lugar lleno de historia abra sus puertas a los desamparadeños y a los costarricenses en general. El Departamento de Cultura de la Municipalidad está trabajando en la remodelación y en la capacitación del personal que brindará la atención en el museo. También, dentro de lo que queremos hacer en el Museo Nacional de la Carreta es poder compartir con ustedes espacios de formación, espacios de capacitación. Y hace un poco tiempo logramos construir esta aula que le vamos a dar uso este año, precisamente con muchos cursos y actividades. Desde ya lo estamos invitando para que vea la oferta que tenemos artística para ustedes, para que la comparta también y pueda visitar el Museo de la Carreta cuando tenga gusto. Museo de la Carreta, un lugar donde podemos volver en el tiempo. ¡Gracias! Gracias.